Antártida en el marco de la primera etapa de la campaña Antártica de verano 2022-23. Durante dos días ininterrumpidos el personal del rompehielo Sara Almirante Irizar reabasteció a la base conjunta Antártica Esperanza. La tripulación de la unidad y la dotación de la base trabajaron en la descarga de material general y combustibles, para cuyas maniobras se emplearon las denominadas embarcaciones de desembarco de personal y vehículos. También durante las tareas en esta base se replegó al personal científico y militar que realizó la última invernada, la cual será desembarcada en la base conjunta Antártica Marambio para su traslado vía aérea al continente. Cabe destacar que, debido a las desfavorables condiciones hidrometeorológicas, la descarga se vio interrumpida, por lo que el buque puso proa a la base Marambio para adelantar allí la descarga de personal y material para optimizar los tiempos. Dicha base cuenta con una pista aérea donde operan los aviones Hércules centésimo menos 130, materializando la puerta de entrada aérea a la Antártida. Durante estos días estamos transitando por un sistema de baja presión en la zona, que genera vientos fuertes y nevadas, explicó el jefe del cargo Meteorología del Rompehielos, capitán de Corbeta Álvaro Oscar Diggi. La base conjunta Antártica Esperanza es una de las siete bases permanentes de Argentina en el continente blanco y se ubica en Punta Foca, entre las caletas Chosa y Águila, de la Bahía Esperanza, sobre el Estrecho Antártic de la Península Antártica. Vivir en Esperanza. La vida de esta base fue iniciada por la Armada Argentina cuando puso en servicio en enero de 1952 el Faro Esperanza, ubicado en la mayor de las rocas Grunden de la Caleta Chosa, al sudeste de Bahía Esperanza. El 31 de marzo de ese año se inauguró el destacamento naval Esperanza que, un año después, pasó a manos del ejército argentino, quien agregó construcciones conformándolo como base permanente. En la actualidad la base conjunta cuenta con personal permanente cumpliendo funciones militares y logísticas, junto a investigadores de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino, algunos de ellos acompañados por sus familiares. Entre los trabajos de investigación que se llevan adelante, se efectúan estudios de sismología, glaciología, biología marina y terrestre con seguimiento de mamíferas y aves, y estudios de algas y hielos.